Hola, ¿cómo les va, amigas y amigos agilistas? En esta ocasión quiero hacerles un resumen sobre el primer encuentro de Agile at Launch. Hablamos sobre outputs y outcomes. Es un concepto que aprendí de Jeff Patton y recientemente de Teresa Torres. Y, bueno, para los que sabemos de Scrum, sabemos que cuando empezamos cualquier proyecto o cualquier producto, empezamos por escribir user stories, empezamos por meterlas dentro de un backlog, priorizarlas, muchas veces estimarlas, establecer cuál va a ser el MVP, hacer un release plan y empezar a trabajar con el equipo, empezar a trabajar de manera iterativa e incremental en iteraciones, mostrándole los incrementos funcionales al Product Owner, hasta que en un momento construimos todas las funcionalidades necesarias para hacer el release del producto, del MVP. A todo esto, Jeff Patton, Teresa Torres, le llaman output, ¿no? Son todos los artefactos necesarios para construir ese incremento de funcionalidad. Pero vayamos un poquitito antes, ¿no? Seguramente que hubo un grupo de gente de producto que, haciendo el discovery, descubrió ciertas oportunidades, ¿no? Descubrió que había problemas, necesidades, deseos, y en base a estos problemas, pensó que se podría construir algo que solucione esos problemas y que de esa manera les diera cierta valor a esos usuarios, ¿no es cierto? Entonces, es en el momento en que esos usuarios empiezan a ver, a probar y usar esa funcionalidad, dice Jeff Patton, es que se producen cambios en los comportamientos de esos usuarios. Y eso es lo que se llama outcome. El outcome, ¿no? Es muy, nosotros como equipo de producto tenemos que poner énfasis en el outcome. El pensamiento de producto se está, enfatiza, estresa el outcome. Y lo que dice Jeff Patton es que nuestro objetivo como equipo de producto es minimizar el output, ¿no? Y maximizar el outcome, ¿no? Entonces, el primer consejo para todos los desarrolladores es que siempre pregunten cuál es el outcome deseado y evalúen alternativas para llegar a ese outcome, ¿no? Piensen cuál es la manera más barata de llegar a ese outcome. Bueno, y luego, esos cambios en los comportamientos probablemente generen un impacto en el negocio, ¿no es cierto? El impacto en el negocio se va a medir a través de métricas como el retorno de inversión, el market share. A eso Jeff Patton le llama impacto. Teresa Torres, en el libro, le llama, en vez de llamarle outcome e impacto, le llama product outcome y business outcome. A mí, personalmente, me resulta más fácil verlo de este modo, ¿no? Decirle que los dos son outcomes, este es product outcome y el de negocios es business outcome. Finalmente, quería contarles sobre dos indicadores que también leí en el libro de Teresa. Ella le llama leading indicators a los indicadores que se pueden establecer sobre los outcomes. Estos indicadores se pueden medir rápidamente, ¿no? Muy rápidamente podemos ver cómo ciertos usuarios están cambiando su comportamiento. Mientras que los indicadores de negocio, dice ella, que toman un tiempo más largo para medirse. Entonces, nosotros deberíamos utilizar los leading indicators como un anticipo para prever lo que van a ser los lagging indicators. Bueno, sin más, me despido, por favor, vean los videos de Jeff Patton sobre estos tópicos y lean el libro de Teresa Torres que publicó recientemente. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por mirarlo, compártanlo. Aquí están nuestras redes. Síganos, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Chau, chau.